Buenos días en esta edición de Tandil Despierta en el Desayuno al doctor Matías Tringler, vicepresidente del Sistema Integrado de Salud de la Municipalidad quien nos está acompañando. ¿Cómo le va? Bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación. Al contrario, bueno, hablamos como siempre de la situación sanitaria de Tandil que la vemos, obviamente, mucho mejor, lo reflejan los partes. Ayer lo decía el Intendente también. Una cosa que decía el Intendente también, esto no pasó. Sí, no pasó, pero bueno, también tenemos derecho todos, los ciudadanos, los trabajadores de salud, a reconocer que estamos en una situación mucho mejor. Estamos muy contentos, es la realidad de que esto haya sucedido así. Teníamos, la verdad que bastante miedo que se iba a prolongar bastante durante el invierno y la verdad que esta bajada de casos, después de lo que fue esa meseta en el tiempo, la verdad que nos pone muy contentos. Pero coincido con lo que dijo el Intendente ayer acá, que la pandemia no terminó, que bueno, que tenemos que estar alertas. Pero mientras tanto, con este veranito, si se quiere, avanzamos con la vacunación, que eso sí es lo que va a marcar el destino, digamos, de lo que pueda pasar si existe de nuevo ese brote con la variante Delta. Justamente le voy a preguntar un poco cuál es la explicación que le encuentran a este valle, a esta bajada tan importante, incluso más importante de la que hubo entre la primera y la segunda ola. Bueno, ¿cuál es justamente el razonamiento por qué se dio todo esto? Esto es dos conceptos básicos, vacunación y que no circula la variante Delta, la caída en casos tiene que ver con eso. Lo que esperamos que pueda llegar a pasar, porque la verdad que la variante Delta circuló por todo el mundo, es cuestión de tiempo, de que a pesar de todos los controles que vienen funcionando, es cuestión de tiempo para que empiece a circular seguramente primero Namba y que después llegue a Tandil. El escenario que nos imaginamos nosotros es volver a tener, digamos, una suba en los casos diarios, pero no necesariamente que impacte en la gravedad de la enfermedad. Esto tiene que ver, lógicamente, con la vacunación. Tenemos más del 90% los mayores de 60 años con dos dosis y eso se tiene que notar. Y mucho, como se notó, como se notó la baja en la mortalidad en los pacientes de mucha edad, al principio con la vacunación. Y bueno, ese es un poco el escenario, dentro de todo optimista, que pensamos. Que la variante Delta llegue lo más tarde posible para que siga avanzando, sobre todo la segunda dosis, que todavía hay una brecha ahí que hay que acortar. Y bueno, tener ese escenario de muchos casos diarios, tal vez, porque es una variante muy contagiosa, pero que no pase de un resfrío, de una angina, de unos días de aislamiento, y que ojalá nadie se tenga que hospitalizar y mucho menos complicarse gravemente. Matías, ¿qué pasó con el segundo caso de Delta, justamente, aquí en Tandil? Bueno, lo que pasó es que, bueno, es una señora que vino de Málaga, que dentro de los protocolos de hisopados, uno de ellos da positivo. Esto fue el 6 de agosto, en un laboratorio privado, que hizo las cosas como corresponde, notificó el caso, se contactó con el laboratorio del Hospital Ramón Santa Marina, hicieron la derivación al Malbrán, con la sospecha ya de que podía ser una variante Delta. Y bueno, fue el 6 de agosto, estamos a 2 de septiembre, y la verdad que no ha habido casos alrededor, casos sospechosos que hayamos tenido que aislar. Eso significa que todo funcionó bien, porque la variante Delta es una variante mucho más contagiosa. La verdad que, si realmente no se hubieran cumplido los protocolos correctos, tendríamos más casos. Y bueno, hoy, como ven en los partes, tenemos un porcentaje de positividad, y además una vigilancia activa con lo que es el estudio País, que la semana pasada, más de 22 muestras que fueron enviadas de personas con PCR positiva, con alta carga viral, como dice el protocolo, no solo viajeros, sino población general, ninguno de ellos dio variante Delta, con lo cual nos deja bastante tranquilos de que por lo menos por ahora en la ciudad no está circulando, y que tenemos con esto los testeos asintomáticos una buena vigilancia activa, que es lo que queremos hacer, prevenir y poder cortar la transmisión lo antes posible. ¿Cuáles son los factores que hacen justamente que, bueno, un caso se considere como sospechoso de que sea Delta, como en este que usted mencionaba, esta mujer que vino de Málaga, el hecho de haber venido del exterior, pero a la vez, la alta carga viral, ¿hay algún otro factor más que ustedes consideran habitualmente? Porque no todos, bueno, las muestras positivas van a mal, ¿verdad? Exactamente. Primero, los casos atípicos, puede ser, por ejemplo, cualquier paciente vacunado con dos dosis que hace una neumonía grave, esa muestra de PCR se envía al Malbran. Y casos atípicos, un paciente joven, sin factores de riesgo, que también hace una enfermedad grave, que no es lo normal, también se envían, eso está en los protocolos de Nación, digamos, no es una cuestión nuestra de Tandil. O sea que cualquier, digamos, atipía en cuanto a la evolución de la enfermedad, es considerada una variante, por lo menos no pensando solamente en la Delta, sino una variante como se considera una variante de preocupación, digamos, ¿no? Entonces se manda a genotipificar. Y el otro, bueno, la gente que viene al exterior también, ¿no? Obviamente todas, por eso suben a un avión con una PCR negativa en su lugar de origen, llegan a Ezeiza, se les hace un test rápido, van al hotel, al cuarto día se hace otro test rápido, y al séptimo, con el test rápido negativo van al domicilio, y en el domicilio al séptimo día otro test rápido, y eso está muy monitoreado entre migraciones, la universidad, nosotros con el centro de monitoreo, protección ciudadana, con lo cual nosotros enviamos estas muestras de neumonías o de evoluciones atípicas, de pacientes que den positivos que vengan del exterior, y también en forma aleatoria en los pacientes que tienen alta carga viral o la curva, mejor dicho, muy alta de la PCR, se envían directamente también a genotipificar. Estamos con el doctor Matías Tringler. Matías, cuando llega a Tandil un pasajero que viajó al exterior, ¿se aísla en domicilio, se aísla en hoteles? El ideal es que se aísle en hoteles. Es cierto que hay veces que hay excepciones, hay madres con chicos, hay alguna enfermedad que, bueno, se avisa que es conveniente por la salud, digamos, de la persona que directamente se haga en domicilio y se controla en domicilio. Eso ha pasado, ha pasado con chicas con algunos problemas de salud serios que no correspondía que estén en el hotel. Y después hubo en algunos momentos de mayor arribo de personas que las plazas contratadas por provincia en Tandil estaban agotadas, entonces tuvimos que hacer una excepción. Lo más seguro, por una cuestión de cumplimiento, es el hotel. No obstante, la verdad, y esto hay que decirlo, las personas que han viajado se lo han tomado con mucha responsabilidad, por lo menos todos los que han venido, no sé si lo que pasó en Córdoba ayudó un poco a tomar conciencia, pero no hemos tenido ningún inconveniente, incluso con los que estuvieron en domicilio, con varias visitas, con seguimiento telefónico, y la verdad que uno se da cuenta cuando al otro lado quédense tranquilos que sabemos lo que estamos haciendo, estamos consustanciados con lo que tenemos que hacer, con la realidad de Tandil y no vamos a hacer ninguna cosa inapropiada. Bueno, es bueno escucharlo eso. De todas maneras, digamos, oficialmente el que llega a Tandil tiene que quedarse en un hotel que está destinado para eso. Exactamente, hasta el cuarto día que se le hace un test rápido y si es negativo va a su domicilio a continuar el aislamiento hasta el día 7 donde se vuelve a hacer un test y si es negativo ya se libera totalmente el aislamiento. Correcto, creo que hay dos, corregime por favor, dos hoteles y un complejo de cabañas destinado a esto. Sí. Correcto, bien. Rodolfo. Evidentemente medidas estas que en su momento se tomaron a nivel nacional en lo que tiene que ver con la restricción de llegadas y todo eso, antipáticas, cuestionadas, pero que desde el punto de vista sanitario han sido importantes o por lo menos han tenido resultados, ¿no? Y sí, la verdad que no hay otra explicación que no sea esta para que la variante Delta no esté circulando. Hay algunos expertos que están diciendo que ojalá sea así, que en los países donde circuló la variante Manaos pareciera haber mejor resistencia también a la variante Delta, eso será material de estudio. No nos tenemos que confiar, no nos tenemos que confiar. Y sí, saber y convocar a todos a que continúen el plan de vacunación. Los que estén esperando la segunda dosis, pregunten, consulten, porque quedó mucha gente con la primera dosis de Sputnik que por ahí no se enteró, que se combina ahora con otra vacuna. Así que que consulten, si bien esto es una dependencia provincial la que maneja lo que es vacunación, cualquiera de nosotros en el sistema de salud nos va a saber asesorar, así que lo que tengan a mano consulten, porque bueno, nadie tiene que estar con una dosis. El esquema de vacunación completo son las dos dosis aplicadas. Justamente, un mensaje que habíamos leído inclusive antes de que llegara por aquí el doctor Tringler, tiene que ver con segunda dosis en este caso de AstraZeneca y una persona que ha sido designada como presidente de mesa. No sé si se podrá dar alguna respuesta a este tipo de situación que no tiene calendario completo o no, o digamos que se recomienda en este sentido. Yo creo que si busca, digamos, información le van a explicar. Hay muchas veces, repito que esto no es tema del municipio, del sistema de salud, sino que es lo que nosotros tenemos conexión permanente con la gente de Región Octava y la explicación con la AstraZeneca tiene que ver con que es multidosis y lo que suele pasar es que por ahí una semana entera los centros vacunatorios se dedican a Sinopharm y otros días se dedican a la AstraZeneca, entonces por ahí demoran, pero después llaman a todos juntos porque hay una capacidad bastante importante de vacunación, pero el frasco de la AstraZeneca es multidosis, entonces no se puede, por una cuestión de organización y de aprovechar el recurso, abrir un frasco para vacunar a una persona por excepción, sino que se esperan los días, pero van rotando los días las dosis. No es que no haya AstraZeneca, sino que posiblemente tres días se vacune con Sinopharm, tres días con AstraZeneca y así es la metodología que han elegido. Matías, te creas un bloquecito más para seguir charlando y vamos a hablar efectivamente de los hisopados asintomáticos. Con el doctor Matías Tringler, vicepresidente del Sistema Integrado de Salud, se conoció un informe días pasados respecto a las personas que estuvieron internadas en determinado periodo de tiempo, observando justamente cuál era su condición ante la vacunación, si tenían una dosis, si tenían dos dosis, si no tenían ninguna dosis de la vacuna. ¿Qué resumen se puede hacer, doctor, de este informe que era bastante amplio? Sí, sobre todo para entenderlo más sencillo, porque por ahí la internación es bastante dinámica, pero claramente hay una asociación de no estar vacunado con la evolución a la gravedad y es muy fácil de ver, muy sencillo de verlo en lo que fue la mortalidad durante el año 2021. Si tomamos la cantidad de fallecidos desde el principio del año, que también coincide un poco con el inicio de la vacunación, vemos que el 70% de las personas que fallecieron no tenían ninguna dosis de la vacuna, es un número muy importante, el otro 24% tenían al menos una dosis y ya el 6% restante tenía dos dosis de vacuna. Sin embargo, de esos 6%, que son 18 personas, solamente 6 teníamos con el intervalo correcto, con lo cual lo de las dos dosis es dos aplicaciones, pero no necesariamente la protección que da las dos dosis. Cuando hablás de intervalo correcto, ¿a qué te referís? A los 21 días pasados, la segunda dosis. Ah, correcto. Sí, o sea, eran personas que se habían aplicado recién la segunda dosis y solamente 6 personas de ese grupito de 18 fallecieron con el intervalo correcto de dosis y enfermedad. Y esas personas, digamos, que sería lo más preocupante, ¿no?, con dos dosis y con los tiempos correspondientes, ¿tenían algún tipo de comorbilidades? Sí, sí, tenían comorbilidades. De todos modos, en el número global, o sea, nosotros sabemos que las vacunas no eran el caso de estas personas porque eran personas con diabetes, hipertensos, tenían comorbilidades. Pero, no obstante eso, sabemos que la eficacia de las vacunas no es del 100%. Hay gente que con las dos dosis completas no genera la inmunidad por cuestiones no solamente de la vacuna, sino también inmunitaria del organismo de cada uno, ¿no?, que no es una eficacia al 100%. Pero, de todos modos, pensar en 6 personas, entre todo el global de gente y que el 70% de los fallecidos no tenían vacunas, marca claramente que la vacunación tiene un efecto protector muy importante para la mortalidad y la gravedad de los casos. Correcto, y esto creo yo que es un argumento central para aquel que pueda llegar a dudar si vacunarse o no vacunarse, ¿no? Sí, por supuesto. Acá lo que hay que pensar siempre es el costo-beneficio y claramente supera los beneficios que tiene la vacunación en COVID. Bueno, lo que estamos viendo hoy, después de lo que fue mayo, por ejemplo, si no se retrotrae un poquito lo que vivíamos en mayo o junio y lo que estamos viviendo ahora, y saber que esto es porque la gente se está inmunizando, ya creo que son más pruebas que esto no puede existir. Mayo o junio eran esos meses, perdón, Claudio, en los cuales, bueno, prácticamente estábamos al límite de camas, bueno, y que inclusive hasta informalmente había temor en algunos profesionales que estaban porque decían, si esto sigue así no sabemos qué vamos a hacer, ¿no? Límite de camas, gente con las persianas cerradas, comerciantes que no podían trabajar, chicos que no podían ir a la escuela, digamos. Nosotros vivimos desde salud un estrés. Los que estamos en gestión no poder acceder a medicamentos para tener ventilados a los pacientes, los que están en lo que le llaman la trinchera o en el lugar de la pelea ahí cuerpo a cuerpo con el COVID, viviendo situaciones muy desesperantes, con ocupaciones de camas, con cantidad de gente por guardia. Así que la verdad que una situación estresante desde la población en general con todo lo que tuvo que vivir y lo que es el personal de salud y todo. Y la verdad que esto, la explicación que tiene, como lo hemos dicho recién, es que se avanzó con la vacunación y esperamos que siga así para que la variante delta no nos genere inconvenientes. Una pregunta que llega acá, que, bueno, está respondida en el anterior bloque, pero dice, doctor, mi hija está viniendo de Italia y tiene posibilidad de regresar a la Argentina en fines de octubre. ¿Dónde debe hacer el aislamiento? Bueno, hay que ver a fines de octubre cómo están los protocolos, ¿no? Ojalá, nosotros creemos que si para fin de septiembre todo sigue así, probablemente los protocolos vayan cambiando porque son muy dinámicos. O, por ejemplo, si ya hay circulación comunitaria de variante delta, el protocolo del viajero va a cambiar, evidentemente. Así que es mucho tiempo, diría, para lo que es lo vertiginoso de la pandemia. Pero, no obstante esto, hay hoteles que les van a informar en migraciones ni bien lleguen los lugares, las plazas y demás. Bien. Leo, no más. Buenos días. ¿Se podría saber el cronograma previsto de vacunación próximo según las edades? Gracias. No es un tema, como decíamos hoy más temprano, que maneje el sistema integrado de salud. Esto depende de provincia. Cuando charlemos con la doctora Iparraguirre, directora asociada a la región octava, se lo estaremos preguntando. Lo que sí tiene bastante para comentarnos el doctor Matías Tringler, tiene que ver con algo local, inmediato y, bueno, lo dijo en el comienzo a la pasada, tiene que ver con hisopados, bueno, campañas, acciones que se van a realizar. ¿De qué se trata? Sí, esto ya nos había pasado en los otros descensos de casos, ¿no? Que charlando también dentro del comité decíamos cosas como ahora que bajaron los testeos tenemos que ir a buscarlos y tratar de mantener alta esa vigilancia. Cosa que por ahí se nota ahora en las partes de que hay pocos positivos, el porcentaje promedio semanal de positividad, esto es decir, cuántas muestras son positivas de todas las muestras que yo he tomado, está dando un promedio de 6%. Recordemos que menos del 10% es lo que la OMS y todos aconsejan de nivel de testeo. En esto hay que ser totalmente claros en que esta situación de testeos altos también tiene que ver con que hay circulación de otras virosis que no ha pasado antes, ¿no? Antes el que tenía moco, el que tenía refrío, lo testeaba si prácticamente era COVID sí o sí y hoy en día con más movimiento, con circulaciones de otros virus, hay mucha gente sintomática que se va a testear pero que no tiene COVID. Esto lo vemos con muy buenos ojos porque la gente está siendo muy responsable. Recordemos que pre-pandemia uno tenía un refrío y ni siquiera se tomaba unos días, seguía haciendo sus actividades normales y hasta me animo a decir que compartía mate aunque estuviera refriado. Estas cosas han cambiado totalmente y ahora el mínimo refrío hace que uno quiera saber el diagnóstico y eso en este momento a nosotros nos beneficia mucho porque nos da un nivel de vigilancia muy bueno no obstante eso queremos ir por más y queremos que la gente también colabore en si está asintomática y tiene una forma de testearse cerca a su casa que acceda o por ejemplo si convive con una persona de riesgo, si sabe que va a ir a visitar a una persona de riesgo que aproveche. Estamos haciendo testeos en distintos barrios, también en la zona urbana. La idea es salir junto a Cruz Roja que desde el principio, abro paréntesis, ha colaborado con el sistema de salud de manera impecable y ahora nos está dando una mano enorme con la logística de lo que es el armado de los gaseos, las carpas en los distintos espacios públicos y estamos testeando dos veces por semana en distintos barrios. La idea es hacer un día un barrio, después también los domingos en algún espacio público donde haya bastante gente para que todos sepan que tienen accesible el testeo con PCR con lo cual el asintomático también es un buen método sensible para detectarlo y de esa manera ir a la casa de todos los casos COVID que puedan ir contagiando porque lo último, lo que digo, la positividad que tenemos del 6% en sintomáticos es casi igual a la que venimos registrando en asintomáticos, con lo cual la importancia de testear el asintomático hoy está muy clara. ¿Tenés en mente cuáles van a ser los próximos lugares de testeos? Bueno, ayer estuvimos en el barrio San Cayetano, ahí próximo al centro de salud, mañana vamos a estar en el barrio Metalúrgico, también muy cerquita, siempre cerca del centro de salud. Estas plazas que generalmente hay alrededor. Y bueno, ya tenemos que coordinar el próximo cronorama. Lo vamos a tener siempre en la página del sistema de salud y vamos a distribuir flyers en distintas redes, en distintos grupos para que la gente conozca. Y paralelamente, bueno, para aquellos que son sintomáticos en lo que es frente al hospital, en Santa Ana, ahí es donde están realizando todos los días los testeos, ¿no? Sí, qué bueno aclararlo. Esto de los testeos y de ir por los barrios no significa que se cambie nada de lo que hasta ahora está con la accesibilidad de los testeos. El hospital, ahí en Uriburu Norte, es uno de los principales, lo que más gente por ahí tiene. Y después en los centros de salud, hay nueve centros de salud que están haciendo hisopados todos los días, en horario distinto, por ahí más al mediodía para tener distinta distribución. Pero bueno, la accesibilidad creo que a testearse hoy en día, comparado a lo que fue al comienzo de la pandemia, ha mejorado y se ha optimizado muchísimo. La accesibilidad y la organización. Lo comenté el lunes, dos días estuve ausente la semana pasada. Aquí, bueno, estaba con faringitis y, bueno, opté por irme por las dudas antes de volver a hacerme hisopado. Bueno, realmente excelente la atención y muy rápidamente me dieron el resultado e incluso telefónicamente llamaron para chequear de que uno hubiera accedido a internet a ver el resultado. Sí, aprovechemos que, bueno, hace poquito Tandil Red Salud y lo que es el portal del Ciudadano ya está en marcha y cualquiera de nosotros, no solamente para ver un resultado COVID, sino para ver resultados de laboratorio, de imágenes y de todos los principales movimientos en la historia clínica del sistema de salud, se pueden loguear desde la página, desde cistandil.gov.ar, ahí es muy sencillo, empiezan el logueo. Lo único distinto a cualquier logueo de cualquier página es que le va a pedir el número de trámite del documento y con eso ya acceden no solo al test de COVID que se sube inmediatamente hasta el resultado a la web, sino de todos sus estudios y su historia clínica. Es muy importante eso, háganlo porque muchas veces nos dicen, no, no, no llega el resultado de COVID, bueno, si es positivo te van a llamar al toque, quizá demoren un poquito más si es negativo, pero en la página del sistema integrado de salud, ni bien tienen el resultado, lo suben ahí, la verdad que eso es muy, muy práctico. Exacto, y a la vez, bueno, la historia clínica en general, desde vacunaciones de hace 7 años contra fiebre amarilla, por ejemplo, figuran ahí, por decir algo. Sí, sí. Doctor Tringler, gracias por molestarse aquí hasta Leco Multimedios, ojalá que todo marche bien y que podamos seguir encontrándonos de manera presencial acá. Muy bien, lo mismo digo, muchas gracias por la invitación. El doctor Matías Tringler charlando con nosotros, es vicepresidente del sistema integrado de salud, bueno, hablando de todo un poco, obviamente, el tema COVID. Exactamente, y gracias por todos los mensajes, las consultas que han venido llegando.